¿Cuál fue la primera mitad? Pareciera que tú tomas de ese protagonismo, como que tuviste que ser el hombre de dar la cara a Puerto Rico. No, no, esto se trata de un grupo, de trabajo en colectivo, ¿no? Y todos entendemos que faltaba mucho por jugar. El comienzo no fue el mejor para nosotros, pero seguimos ahí batallando y entendíamos que era un equipo que nos daba la oportunidad de llegar a acercarnos un poco y no estábamos ejecutando de la manera correcta tampoco. Teníamos tiros abiertos, pero no estábamos ejecutando como queríamos. Defensivamente no estábamos ahí tampoco. Ya la segunda mitad fue un poco más nuestro juego. Pero de alguna manera Puerto Rico fue otro a partir de que quedó claro quién era el dueño de la pelota y fuiste vos. Gracias, gracias a mis compañeros logré tener suerte en muchas ocasiones en la segunda mitad y ejecuté a lo que me vieron. ¿Por qué crees que el equipo funciona tan bien cuando vos o Juan toman el control del juego? No sé, yo creo que con la mayor humildad, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia necesaria para poder cerrar el partido y mantener nuestro enfoque cuando el partido no está de nuestro lado y ser la voz de nuestro grupo, ¿no? Somos líderes los dos y yo creo que como corramos nosotros, pues el grupo va a correr, ¿no? El comienzo empieza con el base, ya sea la energía, el control del tiempo del juego y todo eso. Pero la ejecución comienza con nosotros. Te lo decía porque de alguna manera sale mejor así cuando están los dos juntos. ¿Sí o no? Carlos Correa se va a poco.